No lo puedo entender. ¿De veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune? He sido razonable, he sido justa. ¿Esta egoísta? Has portado la marcha de alguien que no quería irse. ¿Todo para poder ser qué? ¿La heroína? ¿Sabes lo arrogante que es eso? La soberbia ante los dioses. Los griegos creían que ese orgullo era peligroso, pues invocaba a Némesis, diosa del castigo. Si gano esta mano, tienes que ponerte una chamba. ¿Cómo lo ves? Escalera de color. Si la violencia es tu único lenguaje para hablar, hablaré tu lenguaje. Y cuando su sangre manche tus manos... Veremos si sigues haciéndote la heroína. A ver si te sigues haciendo la heroína. ¿Qué estás haciendo? Siento tener que hacer esto. Ojalá hubiera otra forma. Ojalá hubiera otra forma. Pero has tomado una decisión. Pero tomaste una decisión. ¿Quién ha abierto? ¡La puta puerta está abierta! ¡Mierda! ¡Están dentro! Te dije... que no quería irme. Los santitos tienen la sala de control. ¡Novata! ¡Alguien! ¡Nos están... ¡No! ¡Contenerlos! ¡Tienen al sheriff! ¡Joder! ¡Han cogido a él! ¡Novata! ¿Dónde coño estás? ¡Novata! ¡Novata! ¡Ne too! ¡Me soco de在 Jinx! ¡Nos están video! de la cárcel. Han bloqueado las entradas. Hay un conducto en el tejado. Sube y entra por ahí. ¡Rápido! Menuda prisa te das en ayudar. No te preocupes. Tus amigos están a salvo conmigo. ¡Tu cuerpo arderá con el antiguo mundo! ¡Gracias! ¿Tienes miedo de dejarme frente? ¡Gracias! 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 La puerta del EDN es un... ¡Vamos, vamos! Voy hacia terreno elevado. ¡Ya, por favor! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Necesita mi ayuda! ¡Remaquenme! ¡Múreme! ¡No sé qué es! ¡Méjame! ¡Méjame! ¡Ven aquí, novata! ¡Corre! Ven aquí. Dios mío, muchísimas gracias. ¡Sácame de aquí, o me matarán! Pasó algo con Virgil y el Marshal, y luego todo se fue a pique. Tienen al sheriff, novata. Tienen a todo el mundo. Y nosotros tenemos un problemón. ¡Hay que actuar! La puerta está cerrada. Uno de esos cabrones tiene la llave. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Trae la llave! ¡Rápido, novata! ¡Deprisa, trae la llave! ¡Deprisa, trae la llave! ¡No, novata! ¡Vamos! ¡No, novata! ¡Rápido! ¡Vaya con muchas fuerzas! ¡Qué triste! Ya que no servirá de nada. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Haz presión! ¡Venga, Virgil! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Esto es lo que hace Tomar Destruir Encuéntrala Y mátala Que no se salga con la suya Ya ves lo que podemos hacer Ven conmigo Y te mostraré un mundo Que jamás has imaginado Y te mostraré un mundo Tu sheriff impidió que siguieras la senda Pero ahora comprende su objetivo Y se unirá a nosotros en el edén Y si tratas de impedirlo Tu sheriff era un muro Que se alzaba entre tú y el padre Era un muro que te impedía ver su verdad ¿Qué tal? Gracias. 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 Sigue sin entenderlo. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Joseph cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fuiste el comienzo. Y serás el fin de ti. Iba a acabar así de todos modos. Seguirás la senda. Rescatarás a tu sheriff. Serás... una heroína. Y luego... elegirás. Y si no la escuchas... tendrás razón. No. 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 Tú, mi criatura. Joseph, sí. En una orden de arreglo. Estos inquiséis. También me respiro. No tengo mucho tiempo, novata. El gozo. Debes destruirlo. Debes darte prisa. Measingras, hozul de Son That saved a wreck like me I work was low But now I'm fond Was blind, but now I see ¡Dante prisa! ¡Novata! ¡No tenemos mucho tiempo, Novata! ¡Destruye el gozo! ¡Todo! ¡Van aquí, Novato! ¡Corre! ¡Dante prisa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya voy, señor! ¡Sí! ¡Suscríbete! Sobrecarga en vírgulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales. ¡Vaya, venga! ¡A ver! ¡Dios me arma de fuerza y hace verlo! ¡Atención! Sobrecarga en válvulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales. los tiros ¡Atención! ¡Suscríbete! Sobrecarga en válvulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales. Sobrecarga en válvulas centrales 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 ¡Vamos! Por culpa de dos, no veo bien. Todo depende de ti. Haz que este sitio vuele por los aires. Aviso. Válvulas centrales sobrecargadas. Cierres de seguridad inactivos. 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 Sobrecarga inminente. Iniciar evacuación. Ha funcionado, novata. El aire está más limpio. Y por fin pienso con claridad. Hay que salir de aquí echando reches. Parece que todo va a salir volando por los aires. Reuniré a los sobrevivientes y te veo fuera. Buena suerte. Sobrecarga. Evacuación. Sobrecarga inminente. Iniciar evacuación. ¡Muy proyecto! Sobrecarga inminente. Iniciar evacuación. Sobrecarga inminente. Iniciar evacuación. Sobrecarga inminente. Iniciar evacuación. Sobrecarga inminente. Iniciar evacuación. Iniciar evacuación. Sobrecarga inminente. ¿Qué es? Iniciar evacuación. Iniciar evacuación. Iniciar evacuación. Iniciar evacuación. Sobrecarga inminente. Iniciar es un accidente. Sobrecarga inminente. Iniciar es un accidente. Sobrecarga inminente. Iniciar es un accidente. Sobrecarga inminente. Sobrecarga inminente. Sobrecarga inminente. Estás hecho un asco Sí, porque es como me siento ¿Necesitas ayuda para entrar? Ni hablar, me apañaré Creía que no lo conseguirías Hoy has salvado a mucha gente, novata No lo olvides ¡Eh! ¡Necesito ayuda! Me voy Durante un tiempo Antes de que llegaras Perdí La esperanza No veía la salida Pero nos has guiado Y ha muerto mucha gente buena Pero los que estamos aquí Seguimos vivos por ti Me haces sentir orgulloso Ahora busca al hijoputa de Joseph Seed Llévalo ante la justicia O... Ponlo a criar malvas Es una orden, agente Se ha abierto un sello Mi face Mi face No fue la primera en llevar ese nombre Pero sí la más devota Como muchos vino a mí confusa Rota Rota Sola Deposité mi fe en ella Y se volvió angelical Perfecta Perfecta Y esos pecadores nos la han arrebatado La fe es lo que nos mantiene unidos Sin ella estamos perdidos Así que no debemos perderla Aquellos que intenten herirnos Sufrirán 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 Sufrirán